Música Prácticamente indecible lo que estábamos conversando fuera de cámara de los horrores que se viven en la frontera colombo-venezolana y lo menos que sucede, y ya lo habíamos reseñado en programas anteriores, es el tema de venezolanas que venden su cabello para comprar pañales, se cortan el cabello y lo venden para comprar pañales, pero hay algunas que hasta han tenido que traficar con su cuerpo para poder conseguir comida a precios que realmente uno dice, bueno la prostitución de por sí ya es un tema, dicen que es la profesión más antigua del mundo, es un tema de degradación humana, el tener que comerciar con su cuerpo para comer, y eso es responsabilidad absoluta de estos 20 años de dictadura implantada por Hugo Chávez y continuada por Nicolás Maduro. Nuestro invitado Juan David Vélez, él es candidato del Partido Centro Democrático a ser el representante de los colombianos en el exterior ante el Congreso de ese país. Por cierto que mucho hemos conversado, Juan David, con nuestros amigos diputados venezolanos para que se produzca una reforma en el instrumento jurídico venezolano y le permita, ya que esta diáspora ha crecido tanto, nos permite a los venezolanos en el exterior también tener un diputado, un representante y una voz en el Congreso de Venezuela, pero si a la propia asamblea no le dan voz, imagínese usted a la diáspora. Pero regresamos a este mensaje que enviaba Iván Duque, candidato del Centro Democrático. ¿Existe en el Centro Democrático un proyecto para las relaciones con Venezuela? Si está Nicolás Maduro, si no está, en la colaboración para la reconstrucción, en el comercio binacional que es histórico. Pues a ver, nosotros necesitamos ganar las elecciones este año. El 11 de marzo vamos a tener que sacar las mayorías del Congreso, porque tenemos que entender una cosa, Colombia y el Centro Democrático ha sido la oposición durante siete años del gobierno de Juan Manuel Santos, de ese gobierno nefasto, aliado de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Hay que recordar que fue Juan Manuel Santos, con su propósito, de llegar a un acuerdo con las FARC, que utilizó esa nueva amistad, su nuevo mejor amigo Hugo Chávez, para poder llevar a cabo ese mal acuerdo entre Farc y Santos, que incluso fue rechazado por el pueblo colombiano, pero que Maduro también lo ha apoyado. Entonces, ahora nosotros como oposición tenemos que enfrentar estas elecciones y llegar a las mayorías y también ganar la presidencia de Colombia. ¿Por qué es tan importante eso? Porque el triunfo del Centro Democrático, que es la esperanza de Colombia, también puede ser transmitido como la esperanza en Venezuela. ¿Por qué? Porque nuestra posición ha sido firme y coherente todo el tiempo. Pero en esas elecciones del 11 de marzo ya ustedes tienen 10 curules ocupadas. Están ocupadas por las FARC. Pero por las FARC, por supuesto. Pero por eso el llamado es a todos los colombianos a salir masivamente, a votar y derrotarlos en las urnas. Porque tenemos esta opción y creo yo que sería la última. Existe un riesgo muy alto. Las encuestas a la presidencia dicen que el candidato que más porcentaje tiene y más opción hoy tiene es Gustavo Petro, un chavista declarado. Un chavista declarado. Y nosotros no podemos permitir eso. Por eso tenemos que apoyar al candidato del Centro Democrático, Iván Duque, que ha tenido unas posiciones frontales que denunció ante la Corte Penal Internacional estos abusos de Nicolás Maduro y de toda su dictadura. Y por eso estamos apoyando y celebrando la decisión de la Corte Penal Internacional de abrir estas investigaciones porque necesitamos que sancionen a Nicolás Maduro, que lo condenen, que exista la comunidad internacional a esa presión para que caiga el régimen. Y esa va a ser la posición del Centro Democrático en el gobierno. Yo, como representante de los colombianos en el exterior, que tenemos que recordar cuántos miles de millones viven en Venezuela aún. Es que se estiman que casi un millón, cien mil personas aún viven colombianos en Venezuela. Nosotros tenemos que trabajar también por ellos. Y tenemos que trabajar por esa democracia y la libertad. Porque la libertad de Venezuela de verdad representa una pacificación para el Suramérica y también para Colombia. Entonces vamos a trabajar por eso desde el Congreso. Ahora, Juan David, tenemos un tema interesante. Porque ustedes van a elecciones el próximo 11 de marzo para la escogencia del Congreso, de los parlamentarios. Es decir, ustedes van a elecciones el 11 de marzo, un mes y 11 días antes de las elecciones. Por cierto, María Fernanda, si consigues aquel video que tenía donde coincide el logotipo de Timochenko con el logotipo de Maduro, lo ponemos para que la gente lo recuerde. Un mes y 11 días antes de estas elecciones convocadas por Nicolás Maduro. El apoyo o no del Congreso colombiano a lo que pase en Venezuela va a depender de esas elecciones. Porque si se logra desde el Congreso de Colombia una mayoría de la FARC y de los seguidores de Juan Manuel Santos, ¿qué pudiera estar pasando con esas elecciones del 22 de abril en Colombia? ¿Van a reconocer el nuevo gobierno de Nicolás Maduro? Van a reconocer la dictadura de Nicolás Maduro. Van a convalidar la dictadura nuevamente. Por eso nosotros estamos con una posición muy clara. Esas elecciones no son elecciones. Eso que está convocando Nicolás Maduro es simplemente la convalidación de su propia dictadura votándose él mismo. Veía un video ayer firmando un acuerdo, él solito, y diciendo que se cumpla el acuerdo. Y él mismo firmó el acuerdo. Eso no es un acuerdo. Eso es un acta de nombramiento de él como presidente. Eso no sirve. Y eso lo tiene que desconocer la comunidad internacional. Mira, mira, mira. Esta es la campaña de Timochenko. Y esta es la campaña de Nicolás Maduro. ¿Hay alguna coincidencia según ustedes, Juan David? No, no solo una coincidencia en el logo, es en la ideología, en la promoción de... ¿Habrá contratado a la misma agencia de publicidad internacional para que le llegue a la campaña? Seguramente... O el mismo ideólogo. Seguramente viene desde Cuba, no lo dudemos. Eso viene manejado directamente desde Cuba. Y yo hago para que los venezolanos también le tiren tomates y huevos y botellas de plástico a Nicolás Maduro, así como le está tirando. Que le tiren botellas de plástico, porque tomates no hay y un cartón de huevo vale 300 mil bolívares. Hay que recordar, Carlos, que mientras Timochenko estaba en la selva, tiraba cilindros bombas, asesinaba a colombianos. Hay que darle ese ejemplo de protesta pacífica contra esos delincuentes. ¿Y sabes qué pensaba? Perdón que te interrumpa, Juan David. Pues es que yo pensaba, cuando veía al presidente Santos diciendo, bueno, tiene que sacar el pasaporte e ir a unas oficinas para poder cruzar las fronteras de Colombia hacia Venezuela. Y la guerrilla colombiana cometía sus fechorías en Colombia y de alguna manera tan campante rodaban para Venezuela y no se les pedía nada. El gobierno de Álvaro Uribe, en el año 2010, bajo el mando de Luis Alfonso Hoyos, hoy perseguido por el gobierno de Juan Manuel Santos, Luis Alfonso Hoyos en la OEA denunció la presencia, con pruebas, lo probó, la presencia de los guerrillas y de los líderes de la FARC en territorio venezolano. ¿Cómo eran apoyados y albergados por la dictadura de Hugo Chávez? Es que esto viene de tiempo atrás. Pasaban sin necesidad de control fronterizo, pasaban en los mismos camiones de venezolanos. Realmente lo que se está viendo en Colombia es que se está poniendo más fuerte el ingreso de los ciudadanos de bien venezolanos que están buscando una ayuda humanitaria, pero tienen las vías sin ningún problema para los delincuentes como son los del ELN y las FARC. Eso nos preocupa. Quisiera que compartieras con la audiencia porque nos queda poco tiempo de este segmento que hemos destinado para conversar contigo, Juan David. Te agradecemos que nos visites aquí en los estudios. Tienen eventos ustedes este fin de semana. Está ya el candidato Iván Duque aquí en el sur de la Florida. Entendemos que está también el presidente Álvaro Uribe, está por llegar el presidente Álvaro Uribe. Y nosotros vamos a estar en la cobertura de varios eventos, pero quisiera que compartiera con la audiencia qué es lo que tienen ustedes esta semana con los colombianos aquí en el sur de la Florida. Y nos complace que nos acompañen porque realmente ustedes son muy importantes para todo este proyecto político en Colombia y en el exterior, para los colombianos en el exterior. Al día de anoche llegó el candidato Iván Duque. Tenemos una agenda extensa todo el día, precisamente con medios de comunicación. Y mañana tenemos el gran evento con el presidente Uribe, con el candidato a la presidencia Iván Duque y mi persona como candidato de colombianos en el exterior a la Cámara de Representantes, con la comunidad colombiana. Tenemos un evento en el Signature Grand en Davies, donde vamos a esperar muchísimos colombianos. Te cuento que vienen 227 líderes del Centro Democrático de todo Estados Unidos. Viene gente de Houston, Nueva York, New Jersey, porque vamos a hacer un gran evento. Yo creo que ningún expresidente ha llegado a los Estados Unidos a hacer un evento de esa magnitud y nos sentimos muy orgullosos. Pero esto pasa debido a la preocupación del colombiano que vive en el exterior, de la situación que está viviendo Colombia. Y por eso vamos a trabajar defendiendo la democracia, promoviendo la libertad y los valores democráticos en Colombia y en Venezuela. Yo siempre lo digo, la lucha de Colombia es la misma lucha de Venezuela. Venezuela, nosotros no queremos que el socialismo entre y ustedes quieren que salga, pero es la misma lucha y vamos a trabajar por eso. Para los colombianos que nos están viendo, porque sabemos que muchos se sintonizan BTV, porque lo que ocurre en Venezuela les interesa a los colombianos. El tema de la votación es el 11 de marzo, ¿dónde van a votar los colombianos? ¿Van a votar en el consulado? Ya se acabó el periodo para la inscripción de la cédula y poder participar en el proceso electoral parlamentario. Así es, pero las elecciones en el exterior tienen una ventaja, se vota del 5 al 11 de marzo, del 5 al 10 en el consulado directamente. En este caso, en el sur de la Florida es en Coral Gables. En Coral Gables, en el consulado colombiano, pero el 11 pueden, los ciudadanos que tengan la cédula inscrita deben ir a su punto de votación. En el sur de la Florida solamente hay 7 puntos, West Palm Beach, Plantation, Weston, Hialeah, Kendall, Coral Gables y Sarasota. Esos 7 puntos pueden ir el día domingo 11. Lo importante es invitar a todos los colombianos a salir a votar. Y es muy sencillo, voten por el logo del Centro Democrático en los dos tarjetones, Senado, Cámara, logo del Centro Democrático. Y soliciten el tarjetón para la consulta de Gran Colombia, donde van a elegir por Iván Duque, para que sea el candidato a la presidencia. Porque tenemos una gran coalición con Marta Lucía Ramírez y con Alejandro Ordóñez, que esperamos nos acompañen a esta coalición. Ya están unidos, pero que elijamos al candidato del Centro Democrático que va a llevar las banderas del Centro Democrático. Pues muy fácil, a los tres tarjetones voten por el logo del Centro Democrático, del 5 al 11 de marzo a todos los colombianos en el exterior. Y es importante entonces que los que son nuevos votantes en el exterior entren en la página del consulado y ahí está toda la información. Toda la información, incluso también en la página de Facebook que tenemos del Centro Democrático de Estados Unidos y también mis páginas personales, Juan David Exterior, Juan David Vélez. Toda la suerte del mundo, nos vamos a ver este fin de semana en el evento porque EBTV estará en la cobertura para traerles a ustedes lo que ocurre acá en el sur de la Florida con la visita del candidato del Centro Democrático y del presidente Álvaro Uribe. Juan David, muchas gracias por acompañarnos, esta es tu casa. Un gusto, muchas gracias. Mucha suerte en este proceso electoral. Muchas gracias. Cuando llegó Juan David dijo, los colombianos toman tintico sin azúcar y bien calientito. Hacemos pausa, enseguida estamos de vuelta con ustedes en la mañana más informativa de la televisión, la mañana EBTV.